Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles esta idea de tejido, bueno, tejido con los dedos, no con ganchillos ni con agujas. Es una bufanda súper bonita que miren que esta vez tiene una pequeña modificación, que es como tejer puntos a la derecha y puntos de revés a dos agujas y evita que se enrollen los bordes. Este de aquí lo habíamos tejido antes, lo tejimos simplemente normal, pasando un anillo por dentro del otro y está súper bonito, pero pueden ver ustedes cómo se enrollan los bordes. Este de aquí lo tejí con la modificación, que les digo como tejiendo un punto a la derecha, un punto de revés, uno de la derecha, uno de revés y nos queda completamente plano. Además se ve súper bonito, miren aquí está, tiene como estos crucecitos de otro color, como si hubiera vuelto otro color dentro del color nuevo que ya teníamos. Muy bonito se ve y además se ve un poco más ancha. La anterior la habíamos hecho más ancha que esta, miren aquí está el material, pero esa no se veía tan ancha. Vamos entonces con el material a Alice Puffy, para tejer sin ganchillos ni aguja. Miren aquí está, es solamente poliéster, no tiene nada más. Y miremos por aquí a ver qué más les digo. Miren los colores que tiene, colores súper bonitos. Unos colores muy, muy, muy tiernos. Son 100 gramos, son 9 metros, solamente 9 metros, pero eso es suficiente. Y bueno, aquí ven los colores, son como colores que me hacen pensar en dulces. Eso me parece súper bonito. En todo caso vamos a empezar y yo creo que por ahí entre 7 y 8 anillitos son suficiente, ancho para una buena bufanda, entonces voy a escoger en este caso 7 anillitos. Y vamos a trabajar con eso, 1, 2, aquí está 1, 2, 3, aquí están los anillitos. Vamos entonces a trabajar sobre 7 anillos en nuestra base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta es nuestra base. Y ahora sí vamos a empezar a tejer. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar un punto normal, bueno voy a llamar los puntos, son los anillos. Pero vamos a pasar uno normalmente de atrás hacia adelante. Entonces miren que aquí estoy pasando el punto que viene hacia la madeja, por dentro del punto de trabajo, de atrás hacia adelante. Listo está. Ahora, el siguiente punto lo voy a pasar de adelante hacia atrás. Para eso traigo el hilo de trabajo hacia adelante y voy a pasar el punto que viene de la madeja por dentro del punto de la base, del punto de trabajo, digamos, de adelante hacia atrás. Y de nuevo, de atrás hacia adelante y luego de nuevo, de adelante hacia atrás. Entonces una vez el hilo de trabajo va a estar por detrás del tejido y en la siguiente vez va a estar por delante del tejido. Lo que van a hacer con esto es que uno de los anillos lo van a pasar de atrás hacia adelante y el otro lo van a pasar, el siguiente lo van a pasar de adelante hacia atrás. Y de nuevo, de atrás hacia adelante y luego de adelante hacia atrás. Todo el tiempo van a alternar eso. Aquí está. Entonces ya ven que uno está pasado de atrás hacia adelante y el otro de adelante hacia atrás. Este de aquí va de atrás hacia adelante. Entonces el siguiente tiene que ir de adelante hacia atrás. Listo. Luego el próximo. De atrás hacia adelante. Y ahí está ya nuestra primera fila. Así nos quedó. Y ahora vamos a hacer en la siguiente fila exactamente lo opuesto a lo que vemos. Entonces si vemos que el punto que acabamos de tejer lo pasamos de adelante hacia atrás, pues este lo vamos a pasar de atrás hacia adelante. Entonces vamos a empezar. Aquí está. Vamos a empezar con el trabajo ahí, con el hilo de trabajo atrás. Pero nos vamos a fijar bien en qué punto viene. Entonces miramos cómo está tejido este. Miren, aquí está. Este estaba tejido de atrás hacia adelante. Entonces tenemos que tejerlo de adelante hacia atrás. Traemos el hilo hacia adelante y pasamos el anillito de adelante hacia atrás. Eso significa que el siguiente va a estar tejido de atrás hacia adelante, porque ya sabían ustedes que vamos alternando todo el tiempo. Y eso es todo. Todo el tiempo alternando y estamos tejiendo exactamente lo opuesto a lo que vemos. Si se pierden, simplemente miren el punto. Si lo hicieron de adelante hacia atrás, pues lo tienen que tejer el siguiente de atrás hacia adelante. Así no se van a perder en ningún momento y siempre van a tener cómo revisar qué punto tienen que tejer. Simplemente así vamos a ir tejiendo todo de la manera correcta. Miren, aquí está. Continuamos con este. Ahora traemos el hilo hacia el frente y vamos a pasarlo de adelante hacia atrás. Y terminamos esta fila. Miren que es difícil detectar las diferencias porque digamos que el material es bastante... Bueno, no nos deja ver muy bien. Pero sin embargo ustedes pueden detectar que hay unos punticos que se ven como levantaditos y hay otros que se ven como hundidos. Y esa es la diferencia que estamos creando. Y miren que no se enrolla el tejido en los bordes. Es súper bonito, se ve completamente plano y funciona perfecto. Simplemente con esa pequeña modificación de tejer un punto de adelante hacia atrás, el siguiente de atrás hacia adelante y de nuevo. Miren, ahí vamos formando nuestra bufanda. Al principio tal vez no es tan rápido porque hay que concentrarse un poco. Pero en general es bastante fácil y nos produce un tejido completamente plano que nos enrolla en los bordes. Miren, ahí está. Este de atrás hacia adelante, el siguiente de adelante hacia atrás. Y así ya nos quedó otra fila más de tejido. Miren lo bonito que se ve. Y en algunos de los puntos, miren que queda mezclado el color. Es en los que estamos atravesando el hilo hacia adelante y los estamos tejiendo de adelante hacia atrás. Ahí queda un hilo de otro color como atravesado dentro del color del punto. Que se ve muy bonito. Y es bueno, le da un aspecto diferente también al tejido. Miren lo lindo que se ve. Por lo pronto ahí está. Voy a terminar de tejer todo el resto de la madeja. Y bueno, ya les muestro. Así se ve por el otro lado. Se ve exactamente igual, pero pues con los puntos opuestos, ¿no? Miren aquí cómo se atraviesan los colores. Cuando pasamos el punto para tejerlo por delante. Miren lo bonito que se ve. Súper, súper lindo. Vamos a tejer el resto y bueno, ya vamos a cuando termine. Bueno, bueno. Aquí está ya la bufanda terminada. Bueno, prácticamente terminada. Miren lo linda que se ve. Se ve súper bonita. Tiene una diferencia con la otra. Y es que se ven como más puntos de colores. En vez de verse manchas, digamos, en vez de verse regiones de colores. Se ven como puntos de colores. Ahora entonces tenemos que terminar la parte superior. Bueno, tejer un poquito más porque nos queda todavía bastante. Y luego terminar la parte superior y ya. Con eso prácticamente tenemos terminada nuestra bufanda. Entonces simplemente vamos a tejer esta fila más. Y luego vamos a cerrar los puntos. Aquí se me enredó. Me quedó un punto mal hecho. Tengo que deshacerlo y volverlo a hacer. Entonces tienen que fijarse bien en que no les vaya a quedar tejido de adelante hacia atrás. Cuando debe ser de atrás hacia adelante. En eso sí hay que fijarse. Pero es realmente, es relativamente sencillo de todas maneras. No es que sea tan complicado. Pueden hacerlo sin problema. Y cuando ya le cojan un poco más de práctica. Pues les va a quedar muy sencillo. Aquí estoy terminando ya de tejer todo el resto de los puntos. Esta va a ser mi última fila. Luego voy a cerrar todos los puntos y ya. Aquí ya estoy pasando el tejido por dentro de los últimos puntos. Y todo el tiempo estoy tejiendo exactamente igual. No he cambiado nada. Siempre me voy fijando qué tipo de punto tejí en la fila anterior. Y tejo exactamente lo opuesto. Y todo el tiempo voy alternando un punto tejido de atrás hacia adelante. El otro tejido de adelante hacia atrás. Y así sucesivamente. Es súper, súper sencillo. Nos queda muy bien y nos garantiza que no se enrollen los bordes del tejido. Miren, aquí está. Ya estoy prácticamente en el último punto. No me falta casi nada. A ver, aquí. Y me queda simplemente cortar este anillo. Perder este hilo. Este pedacito de hilo que aparece aquí. Y cerrar los puntos. Entonces para cerrar los puntos esto sí lo vamos a hacer como lo hacemos siempre. Tomamos el punto que está más hacia la izquierda y lo pasamos por... Lo pasamos aquí. Pasamos el punto que está más hacia la derecha por dentro del que está más hacia la izquierda. Y de nuevo el que está más hacia la derecha por dentro del que está más hacia la izquierda. Y así los puntos van como llegando hacia el lado derecho ya con un borde plano. Miren, ahí está. Simplemente vamos pasando el punto de la derecha por dentro del punto de la izquierda. Y vamos moviéndonos hacia la derecha del tejido. Este ya va a ser el final. Y con eso ya terminamos nuestro tejido. Tenemos ahora que perder este hilito. Este pedacito que nos quedó por aquí. Que simplemente vamos a refundirlo aquí entre el tejido. Eso no se va a notar para nada. Al principio tenemos otro pedacito de hilo que también tenemos que perder. Y ya con eso nos queda listo el tejido. Ya está. Ahí quedó perdido. Así se ve una de las puntas de la bufanda. Ya está completamente recta. Y así se ve la bufanda. Miren, así se ve el cuerpo de la bufanda. Como ven ustedes, hay unos puntos que van como hacia arriba. Otros que van un poco más hacia abajo. Y eso es lo que sucede todo el tiempo. Simplemente así. Comparamos con esta bufanda. Les venía yo diciendo al principio. Esta bufanda es mucho más ancha. Tejimos con muchos más puntos. Sin embargo, la bufanda se enrolla. Se enrolla súper enrollada. Y se ve más delgada que la que acabamos de tejer. A pesar de que la que acabamos de tejer tenga menos puntos. Miren, miren cómo se enrollan. Entonces perdemos como dos o tres puntos a cada uno de los lados. Esta también se ve muy bonita. Pero como les digo, se enrollan los lados. Y bueno, no nos queda planita en ningún momento prácticamente. Entonces desarrollamos una opción para cómo poder tejer. Utilizar, bueno, ese mismo material. Y que sin embargo no se nos enrollen los bordes del tejido. Y es como la misma técnica que usamos cuando tenemos a dos agujas. Para que no se nos enrollen los bordes del tejido. Bueno, espero que les haya gustado. No se les vaya a olvidar dejar un me gusta. Y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!